A fin de atender una de las necesidades más urgentes en la Junta Auxiliar de Francisco Sarabia, el gobierno antorchista de Ocoyucan inauguró la perforación y equipamiento de un pozo de agua potable que beneficiará a todos los pobladores de esta comunidad. Durante el acto de inauguración, el presidente municipal, José Santos Tecuad Mejía, refrendó con la comunidad su compromiso de trabajar en beneficio de todos, atendiendo las necesidades más urgentes en coordinación con los ciudadanos. Al acto asistió el presidente auxiliar Felipe Valera, la dirigente del movimiento antorchista en el Estado, Soraya Córdoba Morán, y el líder social Rosendo Morales y autoridades de las juntas auxiliares vecinas.